El tema emocional, el desbote emocional, que es el segundo tema que teníamos para tocar hoy y pongo el ejemplo, por ejemplo, que estamos hablando de qué rol tienen los jóvenes en este debate de exigir representación cuando un personaje elegido cambia su ruta una vez elegida ponemos el ejemplo, por ejemplo, de la Ola Verde la Ola Verde, pues en gran medida fue apoyada por una gran multitud de jóvenes eran los que salían a los eventos, los que jalonaban la repartición de volantes los que movieron la campaña de la Ola Verde y de Mojus fueron en gran medida los jóvenes esos jóvenes después de las elecciones, que obviamente fue una frustración muy grande para todo el movimiento ¿dónde quedó esa representación de los jóvenes? cuando se empezó a desintegrar el Partido Verde, digamos que como ha sido en elecciones lo que quedó después de las elecciones, ¿dónde estaban los jóvenes exigiendo una diferencia y un partido nuevo de cierta forma? ¿dónde estaban los jóvenes? también fue el tema del Partido de la U después de las elecciones presidenciales y cuando empezó a cambiar la política no es por meter aquí temas específicos de un partido de otro yo creo que uno lo ve desde el Partido Verde hasta el Polo, hasta el Partido de la U digamos que ¿dónde estamos los jóvenes? ¿y por qué no estamos exigiendo más representación en estos cambios? puede ser por un tema emocional que nos atamos mucho a un candidato nos atamos mucho a Mocos, nos atamos mucho a Uribe, nos atamos mucho a Santos en su momento a Petro, etc. pero una vez ese personaje se da un paso al costado o cambia de opinión nos volteamos y decimos, ¿sabes que me emociona? es otro no importa si es de un partido, si es de otro partido entonces que ese tema emocional es bueno con la política, es malo entonces puede ser bueno en el sentido de que nos motiva a salir a las calles a repartir volantes, a salir a votar pero también nos da una incoherencia digamos que en el tiempo sobre cómo apoyamos y qué hacemos y qué tan en serio nos tomamos la política yo creo que hay que tener las razones como esa emotividad digamos en el tema que tú estás planteando particularmente a mí me llamaba mucho la atención hace cuatro años como el brinco de muchos jóvenes en las últimas tres semanas antes de las elecciones entonces ese cambio de, ya no me gustan ojos, me gustan bargancieras pues dos propuestas distintas, claras y pentagónicas yo también soy docente y preguntaba a mis estudiantes digamos el año pasado les decía, bueno, ustedes quienes votaron por bargancieras ¿por qué votaste por él? no, porque sabía muy bien de los debates pero yo conocía desde nada y que haya sabido entonces ahí era donde se trataba de la discusión de yo voto por alguien que hable bien por alguien que tenga un discurso coherente más allá de un partido, más allá de una propuesta o más allá de algo que de verdad nos vaya a representar durante cuatro años en términos de administración pública de gobernanza, de gobernabilidad y ahí era donde empezamos como que hay varios tipos de votación hay una votación tradicional que también es la que acompaña en Colombia y es donde votamos por las mismas familias durante muchos años y también entra ahí también la discusión del voto emocional o sea, hoy me gusta uno porque X o Y razón y mañana brinco a otro muy opuesto simplemente o porque también es un clave popular ¿tú por qué vas a votar? con tal, ah, bueno, es bueno sí, ah, bueno, entonces yo voto por él sin hacer como una lectura y un análisis de yo de verdad por quién estoy votando y yo creo que ahí se salió también como la discusión de este foro y es por qué votar que es lo que nos lleva pues a los jóvenes en este momento a votar y también porque también hay pues como la decisión de no hacerlo yo creo que también aquí es falta de ahí entra también otro tema interesante y es el poder que tiene la sociedad civil yo creo que los jóvenes y no sé si solamente somos los jóvenes los que nos olvidamos que tenemos como una un papel, digamos, en la sociedad ¿cierto? o sea, el ir a votar no simplemente decir a votar por alguien que me gusta sino que estoy tanto en vivo voto a alguien que va a representar cuatro años y también pasaba con el fenómeno de hace cuatro años que mucha gente votó por Santos por, pues, mucha gente que yo conozco o sea, no he hecho ningún análisis estadístico ni mucho menos es mi opinión personal mucha gente votó por Santos porque Uribe casi que le iba a votar por él pero muy poquita gente le dijo ¿quién es Santos? entonces hoy mucha gente dice a mí me traicionó Santos ¿te traicionó? no, probablemente no te traicionó probablemente Santos hizo lo que Santos quería hacer y en esas elecciones vuelvo y vuelvo otra vez el mismo fenómeno yo no tengo una en contra de Uribe y Oscar Iván Zurbaca de hecho no lo conozco muy bien pero mucha gente que conozco también vota así o sea, es una en contra totalmente emotiva o menos de Uribe entonces yo voto Oscar Iván Zurbaca independiente que yo sepa quién es él o no yo creo que es un tema también que los jóvenes hemos decidido cuáles son los temas que no le importan pues yo creo que cuando miramos los candidatos pues cuando uno no sabe qué le importa uno no le para bolas a estudiar las propuestas que tienen los candidatos sobre lo que le importa ¿cierto? usted habla con un grupo de empresas de los tipos tienen exactamente claro qué es lo que le importa si van a dar TLC o no a dar TLC si eso le influye positivamente negativamente la empresa el tema de infraestructura el tema de política macroeconómica y ven cuál es el que cuadra con eso y dicen este es el gallo para votar nosotros los jóvenes y pasa así con otros grupos nosotros los jóvenes todavía no hemos decidido porque estamos en una o en una faceta en que todo es importante o nada es importante pero a la larga los temas centrales de largo plazo a los que más les deben importar es a los jóvenes nosotros somos los que más vamos a vivir las políticas que actúen en este momento los que más vamos a sufrir las consecuencias positivas o negativas de un proceso de paz somos nosotros no las personas con todo el respeto que van a vivir menos estas consecuencias el tema de por ejemplo el debate de pensiones qué joven sabe en este momento qué se está debatiendo en el tema pensional hay temas técnicos que hay jóvenes que dicen pero es que son temas fundamentales como la edad que nos pensionamos por qué a esa edad qué va a pasar dentro de 50 años cuando nosotros vamos a seguir trabajando por una cantidad de gente que se está retirando a los 60 años que podría seguir trabajando hasta los 70 porque la salud está cambiando y etc entonces el tema de la educación nosotros empezamos a votar a los 18 todavía tenemos dos o tres años antes de entrar a la universidad del tema de la universidad pública hay veces lo único que nos motiva pero inclusive sobre el tema de educación la gran mayoría no sabemos lo único que damos es que queremos más educación pero no sabemos cómo ni quién en verdad nos va a dar más educación y no la exigimos y lo pongo el caso por ejemplo de Peñalosa puesto la educación de primero en su lista pero no exigimos saber exactamente qué se va a hacer cómo se va a hacer cómo se va a financiar dónde son los ejemplos internacionales de cómo se ha hecho eso cómo ha resultado entonces creo que es un debate también como antes de pensar por quién votar es pensar qué es lo que nos importa y yo creo que ahí de pronto también entran a jugar qué hace falta más fuerza de las digamos que de las instituciones y de las ONGs y de grupos digamos que cívicos que mueven temas y que crean conciencia alrededor de ciertos temas uno lo ve mucho en las campañas americanas en las universidades eso hay una cantidad de discusiones sobre temas específicos y hay no por idolatral pero la democracia americana porque tiene también mil defectos y mil problemas con participación de jóvenes en las campañas y muchas veces también votan por el tema emocional porque les gustó Obama no tiene ni idea pero pero quiero decir el tema antes de por quién votar es qué es lo que nos importa y todavía no sabemos muy bien qué es lo que nos importa y por qué nos importa pues bueno es lo que vos decís también agrego que hay personas que tienen como mucha apatía a ese tema ni siquiera tienen un candidato pues como ya predefinido ¿Quién hay que votar? me ha pasado la campaña pasada que tiene que trabajar con personas y decían ah ¿por qué tienen que votar? es que no sé no tengo un candidato y simplemente se votaba era por tener medio día libre de trabajo y ya pues eso es como que le interesa ellos están por allá hacen sus cosas y yo estoy por aquí yo no tengo nada que ver con ellos entonces como falta como sentido de pertenencia apropiarse del tema como si lo pasa por ejemplo en la democracia estadounidense que el ciudadano y el candidato si tiene un vínculo más cercano porque de hecho las personas pueden aportar a las campañas dinero y esos candidatos están en la obligación de atender a esas personas en determinado momento para atender qué es lo que está haciendo y como un control más fuerte frente a lo que propuso y lo que está haciendo entonces algo hay un foco pues en donde desfocar de pronto esa rabia que la gente acá no manifiesta está simplemente en su casa de puertas para adentro dice todas las cosas que piensa con groserías y todo pero afuera no no dice nada y cuando estaba de pronto el político ahí no dice nada lo que pasó que cuando hablaba con ellos en los barrios decían de políticos tantas y fue tantas y les decía es que él va a estar ahorita en una hora aquí en una reunión si quiere venga y lo invito yo y que le diga todas y por unidades que usted tiene ah sí sí voy ahí y cuando llegaba y nadie decía nada y estando el personaje ahí teniendo la oportunidad de confrontarlo directamente y nadie no iban unos pocos solo lo expulsaban lo aplaudían y ya pero es inconformismo no es como de puertas para adentro si es presente una oportunidad de confrontación no se da se mueve porque si es algún miedo no sé de esa experiencia que noté mucho en medellín yo me tendría que decir de alguna manera el tema de la rendición de puertas es un tema muy importante siguiendo lo que dice Juan es cómo nosotros como ciudadanos le pedimos a los políticos la rendición de puertas yo creo que la reelección es un muy buen ejemplo de eso es decir lo único que decías vos que efectivamente un político que fue electo a una plataforma hoy gobierna o a otra totalmente distinta pero lo más seguro es que sea reelecto casi que se da por supuesto y allí no hay una discusión de si es precisamente esa reelección la que debería premiar no debería castigar simplemente se da por eso se da por hecho como tal y me parece muy complejo en la medida en que los jóvenes no asuman que ese voto que cada uno tiene la posibilidad de ejercer que es un voto exactamente que pesa lo mismo que el de un industrial o que pesa lo mismo que el de otro político igualmente poderoso puede efectivamente transformar la realidad hoy yo creo que lo que mencionabas el tema de la Ola Verde esa materialización de ese fervor en redes de redes sociales es muy difícil materializarlo y lo vemos permanentemente en el día de las elecciones porque claro hay que generar un desplazamiento que genera una discusión no simplemente las redes sociales se convierten entonces en un mal termómetro que algunos políticos creen que puede ser una muy buena herramienta sino que los jóvenes hoy no asumen esas posiciones de discusión permanente esos espacios de discusión que es precisamente donde deberían hacer hoy quizá enterarse de la política es un tema más fácil que nunca casi que todo joven tiene en su bolsillo un smartphone que le permite acceso directo las herramientas que existen hoy son muchísimo más amplias vemos la silla vacía congreso visible tiene herramientas que te permiten a vos medir tu afinidad respecto a ciertos temas con cada candidato y él te dice usted es afina a este candidato en este porcentaje y en esto no y permite entonces mirar mucho más fácil no leerse un plan de gobierno que puede ser tedioso 89, 90 horas muchas veces mal escrito pero te permite de una forma muy fácil en 5 o 10 minutos conocer conocer unos temas básicos y ver que te interesa si te interesa el tema del aborto de la legalización del fortalecimiento de la seguridad del fortalecimiento de la educación permite entonces esa interacción que es mucho más fácil pero pareciera que no se quiere porque se tienen las herramientas entonces es también como motivar a los jóvenes a que participen en política no es simplemente el voto como les decía Eliana el voto es un tema por supuesto que nos consume dos o tres horas al año es decir ir a votar simplemente es relativamente fácil es como ese activismo político permanente y no necesariamente se tiene que pertenecer a un partido político sino que se puede hacer de diferentes formas de la sociedad civil en espacios de discusión cómo efectivamente se genera un impacto dentro del estamento político cómo se hace sentir yo creo que el tema de la reforma a la justicia por ejemplo fue un muy buen ejemplo de eso redes sociales moviéndose permanentemente y un acto legislativo nada más ni nada menos que una reforma constitucional es parada por el movimiento de esas redes sociales que dicen ojo que ahí se está avalando algo que va en contra de los intereses de Colombia entonces en cierta forma digamos que el tema de redes sociales antes fue en contra como de lo que estamos diciendo de la apatía de los jóvenes porque uno digamos que en redes sociales sí ve un incremento de la participación de los jóvenes en política así sea emocional pero a la larga uno de cuánto prefiere que sea un tema emocional pero que participe a que sea un tema de es que mi papá era conservador y mi abuelo era del director de conservador y yo iba a votar conservador porque mi familia siempre lo iba a votar entonces aún ese voto emocional así sea no del todo educado así no se toman el tiempo de estudiar cada tema de decidir si están de acuerdo con el candidato en cada tema por lo menos de participación el tema de la Ola Verde pues es un debate que de pronto hay que tener más estadísticas pero el tema de la Ola Verde con redes sociales fue súper interesante porque la campaña como tal sí creció a base de redes sociales pero esas redes sociales se veían transformadas en personas en los mitines y en las reuniones y en las visitas que hacían Mocos y que hacían la campaña de diferentes regiones e inclusive hablar de y aquí pues digamos que soy como un poquito en desacuerdo con vos es que no fue un tema que había mucha burlón en redes sociales y el día de elecciones no se salió a votar digamos que la caída de la campaña vino cuatro o cuatro semanas antes y se vio en las encuestas internas y en las encuestas externas nosotros lo veíamos desde dentro de la campaña y fue un tema que las redes sociales también hicieron un pico y empezaron a caer inclusive muchos de los problemas que llevaron a la caída en encuestas los debates de Mocos las salidas de escena los errores etcétera se replicaban primero en redes sociales y después llegaron a los medios de comunicación y aporreaban más las redes sociales que el público en general entonces uno casi que veía las redes sociales liderar antes de las encuestas los picos y las subidas de la campaña que me parece como interesante porque de todas maneras si demuestra esas redes sociales a la larga siguen siendo primordialmente jóvenes y demuestra el poder que tuvo el movimiento digamos que esa campaña para vivir un tema entonces es un problema así que tenemos que poder al primer punto que lo hago a mí seguramente algo que decían antes me llamó la atención y es que digamos que ahora hay acceso a la información hay acceso a los debates virtuales ¿cierto? esperemos en ese orden de dar mayor participación pero yo desconozco profundamente y puede que sea absolutamente ignorancia mía uno como el proceso legal el proceso o el protocolo que uno debe hacer luego de cuatro años de gobierno para reclamar ¿se cumplió o no cumplió? yo no sé si eso simplemente se vuelve una queja ya si nosotros contamos como democracia con las herramientas y con las instrumentos para hacer ese tipo de retras porque está bien o sea si hay lo que tú dices si hay los instrumentos en este momento para conocer las propuestas conocer los candidatos pero bueno después tenemos el rendimiento de cuentas que no existe no existe eso funciona existe pero no se aplica digamos que hay entonces tema la reelección que hablábamos de que en Colombia y también eso pasa no solamente en Colombia sino en muchos países que obviamente el candidato presidente tiene más posibilidades simplemente por la cantidad de tiempo que está al aire por la cantidad de replicación que le hacen los medios por las políticas de estado que puede cambiar a último minuto para favorecer o no favorecer su candidatura pero a larga las reelecciones no para eso las reelecciones al final de cuentas es el gran rendimiento de cuentas y digamos que estamos a la expectativa de qué va a pasar en estas elecciones que pueden estar transversadas por una cantidad de chismes y campañas sucias y todo pero se espera que al final de cuentas de esta campaña estas elecciones sean un referendo a favor o en contra de lo que hace el gobierno Santos principalmente en el tema de la paz si el gobierno Santos no es capaz de reelegirse así haya una cantidad de huya alrededor de temas de narcotráfico y de todos los chismes y todas las vainas si a Santos no logra reelegirse definitivamente se puede considerar el que se elina digamos que tuvo un referendo de que el pueblo colombiano no estaba por orden de proceso de paz idealmente pues dice uno que es lo que pasa y entramos en el debate que empezó ahorita sobre el tema de reelección de alcaldes y gobernadores a la larga las elecciones son el mejor rendimiento de cuentas con las garantías dadas para que las elecciones sean transparentes y limpias y no se deben llevar pero hablando de ese tema de rendimiento de cuentas yo creo que lo que pasa muchas veces y lo que ha pasado con redes sociales es que nos animamos muchísimo sobre la campaña a la presidencia todos así sea un voto emocionado así sea un voto porque es que este tiene pelo blanco pero otro no lo que sea nos emocionamos por las campañas presidenciales debatimos comentamos le dimos a los amigos pero cuando vos no vas a hablar de quién está lanzándose la JAL quién está lanzando el consejo intrusivo de la ciudad de pronto la alcaldía ya empieza una preocupación pero no tanto pero consejo y JAL nadie se preocupa y la democracia y la representación empieza desde abajo ¿cierto? el tema de representante de la cámara yo estoy seguro que usted le pregunta puede coger a la facultad de derechos y medidas políticas y la gran mayoría no le pueden decir a usted más de tres o cuatro representantes de la cámara por antiguo sean de su partido o no sean de su partido haya votado por eso pero uno no es capaz ni quiera congresista en general ni quiera congresista en general la corte suprema de justicia la corte constitucional nadie le dice un nombre entonces muchos de los digamos que los lugares donde se toman muchas de las decisiones pequeñas que es digamos que lo que afecta más rápido al ciudadano no las tenemos en cuenta dentro de nuestro panorama entonces ¿cómo cambiar eso? ¿cómo decirle a los jóvenes que la JAL es importante? ¿cómo decirle a los jóvenes que el consejo es importante? que si tenemos un representante de los jóvenes con los temas de los jóvenes y decidimos cuáles son los temas dentro del consejo podemos cambiar la política pública a nivel de ciudad que a la larga nos puede afectar más de lo que haga un presidente o el señor o el señor yo diría yo diría dos cosas primero con el tema de lo que decía Liana eventualmente yo creo que estas elecciones presidenciales nosotros no tenemos mucha experiencia en entender qué es una reelección presidencial tanto así es que no hemos cambiado la institucionalidad que nos viene para adecuar un sistema reaccionista y eso evidencia entonces que el presidente un presidente pueda elegir mayorías en corte constitucional y banco de la república una serie de instituciones que finalmente van en desmedero de la democracia esto lo que estamos viendo hoy es un plebiscito de elecciones es decir un sí o un no en favor o en contra de Santos y hay que entenderlo así es una dinámica totalmente distinta a cualquier elección presidencial que hayamos tenido en Colombia nunca lo habíamos tenido es un sistema totalmente nuevo eso a nivel nacional cuando vamos a un nivel local el tema por supuesto cada alcalde querrá dejar su sucesor no solo para que continúe sus políticas de gobierno sino para que también le cubra la espalda en los errores que han cometido y eso entonces es el mejor mecanismo premiar o no mediante la elección de ese sucesor a esa persona para temas colegiosos es mucho más complejo cómo explicarle a la gente que habita en Medellín que esas 21 personas que habitan permanentemente el recinto del consejo de la ciudad son los que toman las decisiones importantes respecto a valorización respecto a decisiones que parecieran intrascendentes pero que hoy vemos que son importantes como el tema de la cabalgata por ejemplo el tema de la cabalgata en Medellín no es un tema que hicieron el pedido de Medellín el tema de la cabalgata y la complejidad que se ve alrededor de esta se dio por acuerdo municipal eso implica entonces que los concejales de Medellín liderados por un concejal del partido conservador que hace parte de la bancada animalista generó unas reglas muy estrictas para generar ese tipo de eventos de Medellín que eventualmente la convertían en inaplicable y eso no es culpa de la alcaldía de Medellín no es un tema que se sale al resorte de la alcaldía de Medellín ese tipo de decisiones se toman en esos recintos colegiados que por supuesto por ser colegiados se difumina la responsabilidad allí y allí aparecen entonces personajes que han estado 16 o más años pero que no se sabe muy bien qué han hecho ni para qué están allí ni para qué cada cuatro años nos piden a los ciudadanos de Medellín que los favorezcamos con su voto entonces también habría que hacer una revisión el caso de este diputado Rodrigo Mesa que descubrimos que teníamos este tipo de personas en la asamblea departamental cuando dijo lo que dijo evidenciando que es una persona que incurrió en falsa en documento público pero fuera de eso tenía unos comportamientos muy particulares entonces yo creo que es un reto gigantesco un reto gigantesco de entender qué hacen esos cuerpos colegiados y para qué sirven y cómo eventualmente no son los llamados a darle el sí permanente a los gobiernos locales sino que también son los encargados y los llamados a hacer control político y los llamados